Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera? Velando tu caminar yo Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas que solo destruyen Aquello que en un tiempo te traía paz Después de la caída, ¿quién es el que viene? En momentos de sollozar yo Después de recaer, ¿quién se mantiene? Con anhelos de consolar yo Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie comprende ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída, solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Te apuntan con el dedo para se engalar Jesús sin comentarnos No arrojó la tierra, no Dejándola en el suelo te dio libertad Dejándola en el suelo te dio libertad Siento cuando me persiguen Que solo me afligen cada día más Y no entiendo que es lo que reciben Por más que castiguen, no comprenderás Y lamento tanta decadencia En esa paciencia que hay que demostrar No te miento, hablo con vivencia Por las experiencias que he sufrido ya Y presiento que lo que me espera Es una trinchera para batallar Contra viento y contra marea En contra de las lenguas que quieren condenar Y el tormento que me martiriza Nunca tiene prisa para descansar Mi sentimiento termina hecho risas Escombros y cenizas Difícil de aguantar Pero después de la caída, solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Te apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios No arrojó la tierra, no Dejándola en el suelo te dio libertad Dejándola en el suelo te dio libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!